Que, 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 que Agárrate callao cara de bacalao Usted no tiene para pa ponerse a mi lao Agárrate callao cara de bacalao Usted no tiene para pa ponerse a mi lao Y dice que le mete, mete, mete Al gato de a plaquete Mete, mete y dice que le mete Mete, mete, mete Al gato de a plaquete Mete, mete Ay, 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 ay Sonando por aquí, sonando por allá Y al final de todo, Usted no suena na, na, na Usted no suena na, na, na Usted no suena na 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 Usted no suena na 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 Usted no suena na Agárrate callao, cara de bacalao Usted no tiene para pa ponerse que a mi lao Agárrate callao, cara de bacalao Usted no tiene para pa ponerse que a mi lao Y dice que le mete, mete, mete Al gato de a paquete, mete, mete Y dice que le mete, mete, mete Al gato de a paquete, mete, guete Y dice que le mete, mete, mete Al gato de a paquete, guete, guete Chapeando Record Studio Rafael Díaz el tolete Gregory Rosario, los ninjas Hattori, los Yukones, mi gente, ya tú sabes, rompiendo Te pique en la mezcla el asesino, tres pa' dos y me quité Jimmy, apunta esta, que es lo que es rompiendo, ya tú sabes La chalaca, jalando todo